¡Buenos días, monstruos verdes! Creación de Jesus, pues hoy les vengo a presentar un poquito de lo que va a ser mi día y pues me va a tocar hacerme otro tatuaje y estoy un poquito nerviosa, así que es muy importante y por eso estoy con toda la actitud y todas las ganas del mundo para poder hacérmelo. Manuel está en el baño, apúralo, ya es tarde. Nuestras citas a las 11. ¡Suscríbete al canal! 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 comprar, vamos a ir a comprar algo que se los vamos a estar diciendo por el video, ¿verdad? Pero es mañana, entonces esto de seguro va a ser mucho, mucho más tarde, jejeje. Mucho, mucho más tarde. Para el vlog, saludos. Tambores, please, please, pues sí chicos, nos vamos a ir a ver a Molotov, no se los pueden enseñar todos porque traen, pues, algunas cosillas que no se los puedo enseñar, pero ahí está, festival de verano, ¿qué? Festival de verano 2019 Molotov, chicas, nos vamos a Molotov, ya mejor me despido porque ya voy a comer, aquí están las papotas o como se llaman esas cosas, entonces me voy, me voy chicos, nos vemos y ahora sí el próximo video, respídate amor. Este no sé cuándo lo suba porque ya tengo muchas cosas que hacer, entonces no creo voy a subirles hoy el video, pero esperen, esperen pronto. Nos vemos con todo lo que hacer que tengo. Bye, chicos, despidete. Porque algo se va a estar, quién sabe cuándo. Santrax a monstruos verdes, ¿y cómo? ¿cómo se llama? Monstruos verdes dice el saludo de GTO México. ¿Qué GTO? ¿Guaraguato? Buenas juguetos! ¡Suscríbete al canal!